¡Fuerte ruido, macho! No entendés mi realidad Porque normal que tu habilidad Yo pula esta habilidad Y tu arreglidad es nula No me entendés, negro Son cosas distintas Y en realidad seguro lo parto Ey, yo lo parto así Como me dicen que Nick Pero en realidad seguro así parto A este negro que me dice que yo voy En realidad seguro que así tengo el don En realidad yo no tengo chamuyo No soy de los tuyos Pero tu orgullo paso a depresión ¿Ustedes saben que no vas a entender, negro? Se me parece que ahora los ojos vos no vas a... ¿Quién es lo que te puede decir que son cosas de isla? Que poco cuando creas un tema En realidad seguro no me caigo ¡Cállate con esta te callo! Nosotros somos semen de mina Y vos semen de caballo Así es como lo hacemos Seguro que te callo Por eso es que seguro El disco ya te rayo Ey! Para que yo tengo juego técnico Por eso es que seguro Te mando luego el médico Este dice No tengo un egocentrismo Lo primero que dice un egocéntrico Así es que yo me dejo a derrotar Y la verdad que yo me renuevo A vos te prendo fuego Yo soy el causante de que estos gallos vuelvan al huevo Así es como se quiere La verdad que así es como se quiere Este ya ganar no puede Mi tobo no puede el contrato mi level ¡Aplausos! 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 Dice, 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 dice ¡Este pibe seguro que no sirve! Me está escuchando y la sangre le vive La verdad que no sos mito porque sos como yo Todos te conocen y tu talento es invisible Así es como yo hago Seguro que este va a partir Porque la verdad que este ya explota Te gano yo y eso se nota Sos como Sissipo Pero en vez de la piedra cargas la derrota ¿Entendés? Si sos mito vos entenderías Pero seguro que de Grecia ni sabías Te pusiste el mito porque sos un arrogante Y se puso mito pero es un ignorante No sabe nada de eso y se abusa Por eso que ahora lo tocas prócer en Chacusa Así que vos sos un mito Yo te dejo convertido en piedra Y sin ser medusa No me jodas que en realidad lo derrito No me dicen que en realidad ahora te gano el mito Me dicen que lo jacuzas mija Mi lugar es la calle y el jacuzzi es tu lugar favorito No me jodas si vos sos recheto negro vamos Que en realidad seguro que este guacho lo guardamos Pero seguro que acá no importa Hoy la línea histórica de este prócer acá se corta Son cosas distintas vos no va a entender Que me dice a mi que hoy me trae la derrota En realidad seguro que vos sos feo leo Todo que la roca va a tu cráneo Yo soy neo Estuvando tus rimas Y mandando todo lo que tengo Me dice que yo cargo la roca Pero en realidad cargar arredota derrota ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Que entre todos juntos la cuenta de 3, 2, 1! ¡Aplausos! ¡Aplausos para el mito guacho!